Olímpico Olímpico es el nombre que todos cantaremos Llevando alto su bandera Olímpico, Olímpico, Olímpico Es el grito de nuestra hinchada Que alentando sus colores Y a su noble muchachada Olímpico, Olímpico, Olímpico Sos la cuna del deporte Caballeros todos son Con sus juegos muy pujantes De destreza y corazón De tu pueblo sos orgullo De tu arraigo y tradición Portentoso en tu futuro Por esa gran institución Tu nobleza deportiva Desde niño la aprendimos Y por eso repetimos Olímpico, Olímpico, Olímpico Blanco y negro son sus colores Al que tanto lo queremos Con ardor defenderemos Olímpico, Olímpico, Olímpico Olímpico, Olímpico, Olímpico Olímpico, Olímpico, Olímpico Olímpico, Olímpico, Olímpico Olímpico ¡Olímpico!